Este viernes es el gran acto de cierre de campaña de la Alianza Rescate RD de cara a las elecciones municipales. Y mucho se ha dicho del encuentro histórico entre Leónel Fernández y Danilo Medina. ¿Qué será? Un apretón de mano, un abrazo. Sin embargo, un video del propio Leónel Fernández nos da la respuesta de si va a acontecer o no dicho encuentro físico entre ambos líderes históricos en la política dominicana, por qué no decirlo, Leónel Fernández por un lado, Danilo Medina por el otro. Vamos a ver este video de 30 segundos o más en donde el propio Leónel Fernández no responde o nos responde de si habrá o no encuentro con Danilo Medina. Adelante producción y volvemos. Ahí está. Y que Leónel Fernández hable de heridas es una prueba palpable de que no solamente Danilo, sino también incluso él se tomó las cosas en el plano personal. Pero que el periodista en cuestión osare en preguntarle de si habrá encuentro o no y que Leónel despache o sanje el asunto con aquello de nos vemos después, hablamos después. Eso es más que indicativo de que no habrá tal encuentro, no habrá tal abrazo. Yo no sé si a última hora opere el milagro de que estando ellos ahí se acerquen, no lo sé. Pero esa respuesta que da Leónel indica simplemente que él no está en la disposición de encontrarse frente a frente con Danilo Medina, menos aún abrazarlo. Una cosa es lo que pasó con el tema cuando se dio todo el fallecimiento del padre de Danilo. Me parece que Leónel fue. Y por igual Danilo fue a las honras fúnebres de la madre de Leónel. Ok, eso es otra cosa. Pero en un acto político ya se deja ver lo que en verdad hay detrás. Y no es para menos. Porque al tiempo que se dice que hay un tema ahí por lo que se desprende de la visita de Hipólito y la presunción de que Leónel estaría en la disposición de sacrificar los intereses de la alianza en pos de que Hipólito Mejía le dé un espaldarazo con el hijo. Pero ustedes saben lo que es el tema aquel de... Yo espero que ustedes me comprendan. No estoy hablando de que esto sea cierto. Yo estoy hablando de cómo estos rumores pueden operar para justificar el distanciamiento de ambos. El distanciamiento de Leónel de cara a Danilo y viceversa. No. Entonces el tema aquel del dinero. de que no termina de aparecer el dinero para la campaña de Omar. Pero Danilo Medina tiene una excusa válida. Es verdad que la Junta no ha dado la totalidad del dinero. Y es verdad que la Junta no ha dado todo el dinero porque hay una carta que avala que el Ministerio de Hacienda tiene que entregar todavía 2.500 millones de pesos a los partidos políticos. Entonces Danilo Medina está descuidado. Pero Leónel Fernández de cara al rumor que circula la cosa es diferente. O sea ambos tienen su respectiva razón para justificar no estar face to face porque una vez más por ejemplo Leónel entiende que Danilo Medina no le ha sido honesto. Y una vez más Daniel entiende que Leónel le está jugando por tercera. Aunque hay que decir que históricamente quien ha hecho entendimiento con Hipólito es Danilo. Aunque también el propio Danilo dice que en el 2000 se dio un entendimiento entre Hipólito y Leónel para impedir que él pase como presidente. Razón por la que tuvo que esperar 12 largos años para ser el principal inquilino del Palacio Nacional. En todo caso aquí lo que cuenta es que ni usted ni yo veremos ese apretón de mano, ese abrazo histórico. En verdad yo no anhelaba eso por el hecho en sí. Yo quería ver eso porque tengo la curiosidad de saber si en efecto el PLD reunificado puede derrotar al oficialismo. Usted no se imagina lo que significaría eso. En términos de dialéctica histórica sería un golpe duro al relevo de los jóvenes políticos dominicanos. Si el PLD vuelve al poder no es que se dé o no se dé ese relevo. Es que va a tardar más. Ese relevo va a tardar al menos un cuatrenio más en llegar. Para usted ver a los Fernando Abreu, por ejemplo, sí, sí, Fernando Abreu, que tiene la madera para ser presidente de República Dominicana. Si usted no sabe quién es Fernando Abreu, investigue. Aún está a tiempo. O un Carlos Peña también. En República Dominicana usted debe habituarse a la sorpresa en lo político, aunque a simple vista no lo parezca. Entonces, esos nombres que son relevo, que están llamados a ser relevo, si el PLD unificado llegara a la presidencia ahora, eso va a retardar ese relevo porque nada va a impedir que Leónel Fernández vuelva a ser presidente en el 2028, en caso de que llegue ahora a través de una alianza unificada. Entonces, a mí, por una curiosidad histórica, yo quiero ver al PLD unificado, pero ¿para qué? Para ver si puede derrotar en efecto al PRM. Ahora bien, si el PRM se mantiene en el poder, en el 2028 internamente en el PRM se va a dar un relevo genuino de cara al partido como tal. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. Porque en el PLD, el liderazgo que surja en el 2028, estando ese PLD unificado en el poder, va a estar comprometido tanto con Leónel como con Danilo. Volveremos a lo de antes, que si tú quieres crecer, vas a tener que contar con la bendición de Leónel o Danilo. Y como ya todo el mundo sabe quién Leónel quiere que sea presidente, su hijo, eso va a obligar a esas corrientes a tener que buscarle el lado a Danilo para volver a replicar el enfrentamiento aquel de varios periodos entre Leónel y Danilo. Entonces, volveremos a lo mismo. En el PRM, el liderazgo que surja no va a ser tan dependiente de Luis Abinader. A no ser que se dé lo que he dicho, de que tengo la impresión de que Luis Abinader tiene la intención de reelegirse otra vez en el 2028 si se mantiene en el poder en este periodo. Caigale atrás a todo lo que planteaba. Y haga memoria. Y recuérdelo. Entonces, este tema no es que sea complejo, es que usted tiene que verlo en sentido amplio a futuro. El futuro existe. No caiga en esa trampa de enfócate en el presente. El presente. Todo lo que tienes es el presente. Lo tangible es el presente. Sí, sí, sí. El presente existe. El presente existe para tomar decisiones que en el futuro nos hagan sentir como que hicimos lo correcto. El presente existe para mirar atrás y sentir la satisfacción de las cosas que hicimos bien y de los errores de los que aprendimos y no estamos cometiendo en el presente. Pero también existe para ponderar a futuro y tomar la decisión más acertada. El futuro existe. Entonces, les estoy diciendo nombres a futuro en la política dominicana. Entonces, ese proceso se puede ver abortado si el PLD unificado vuelve al poder. Pero dije, yo quiero ver si el PLD en verdad va a derrotar al oficialismo. Porque lo que usted no sabe es que es muy difícil que si el PLD resulta derrotado ahora, pueda mantenerse como tal en el tiempo. Y es ahí donde se va a dar el relevo genuino a partir del año 2028, combatiendo al oficialismo. Y eso que acabo de describir es bueno. Es positivo para la política dominicana. En todo caso, queda claro, señores, que no tendremos ese encuentro cara a cara este 15 de febrero entre Leonel y Danilo. Si se da el tema de la alianza presidencial en primera vuelta, lo correcto sería que Leonel y Danilo se abracen y se den la mano y que se asuma o se vea como que Danilo, por difícil que sea creerlo, apuesta a que Leonel Fernández vuelva al poder. Aunque yo sé que esto suena utópico, suena irreal. Porque así como el oficialismo teme salir del poder, por asuntos que ya hemos hablado, Danilo teme que Leonel vuelva a ser presidente. Pero eso ya es Danilo. Porque incluso los más cercanos a Danilo quieren que el PLD vía Leonel vuelva al poder. Porque infieren que a través de, sería mucho más fácil llevar sus procesos judiciales. Porque al final del día, quien politizó la justicia dominicana fue Leonel. Entonces, Danilo tiene esa presión. En este segundo, el único en el PLD que no quiere que Leonel vuelva como su mesías es Danilo. Danilo Medina. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbete, activa la campanita, comenta, da like y comparte estos contenidos. Estamos en pie todos los días, de lunes a domingo, todos los canales de resorte media. La Quinta Pata, Terradar, Foco Público, Dónde se cae el show, el otro canal, e Impolíticamente Correcto. Señores, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Las elecciones municipales, que si usted se pregunta por qué las dividieron, adivinen por qué. Era precisamente para un tema de darle importancia. Importantizar al regidor y al síndico, a la par, si es posible, con la figura de un diputado, un senador y un presidente. Esa es la lógica de la división de las elecciones en un mismo año. Darle importancia a lo municipal, porque si las juntan, lo presidencial y lo del Congreso, absuelve todo lo demás, que es básicamente el aspecto municipal. Gracias y en pie para el próximo. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361